¡Hola, caballeros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy yo tengo un corillo que, mira, a veces a ti no te ha pasado que tú tienes unos monchis bien por encima y tú dices, diablo, mano, yo no tengo idea, yo no tengo idea de qué quiero monchar. Esta gente viene a solucionar ese problema. Vamos a darle una bienvenida a la gente de Monchibox, a César y a Juliana. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Están vivos, porque se quedan súper callados ahí de momento. Bebiendo agua. Bebiendo agua. Mano, pues, ok. Quiero empezar rapidito con conocer un poquito sobre ustedes. César, háblame un poquito sobre usted, ya que usted tiene una presencia bien elocuente. Se ve que usted es una persona que ha tenido mucha experiencia de vida. ¿A qué usted se dedica afuera de Monchibox? Bonifacio. ¿Verdad? Él tiene una carita de Bonifacio, bien chévere. Bueno, pues, este, trabajo en la factoría, limpiando las barras, los baños. Cuando el negocio está cerrado, pues, llego a esa vida de volver a reconstruir. Y, pues, llevo ahí trabajando ya cinco añitos. Este, ¿qué más te puedo decir? Súper, súper interesante, César. Gracias. Juliana, cuéntanos. ¿Qué usted hace? Yo soy fotógrafa. Ajá. Fotógrafa comercial y de comida. Tú has hecho un par de trabajitos chéveres. Cuéntame alguno de los trabajos que te has hecho. Yo comencé con lo que es la mafia de Puerto Rico. Yeah. Entre los lugares que he tenido la oportunidad de hacerle fotos es Facio Pizza, 1919, que está en el Vanderbilt en Condado, Este, La Concha. Ya loco, un par de sitios. Par de sitios. Par de sitios. Actualmente estoy haciendo food styling para Walmart. Food styling. Espérate, ¿qué es food styling? Pues, food styling, básicamente, cocinar la comida para la foto. ¿Verdad? No necesariamente la cocinas por completo, pero sí la llevas hasta un punto que se ve apetitosa y se ve bien bella para la foto. Ok, ok. Oye, espérate, ¿verdad? Tú me estás diciendo a mí. Tú me estás diciendo a mí. Que las comidas en la fotografía las preparas un poquito diferentemente. Ok, ok. Correcto. Interesante. Uno, porque la comida te dura más tiempo. Claro. Dos, porque no se ve quemado, no se ve seco. Este, porque cuando terminas las cosas, terminas de cocinar por completo, pues las cosas pierden tamaño y se ven a veces un poquito secas. Yo, mira, y eso es en fotografía. Yo tuve un anuncio de Burger King y a mí eso, yo me acuerdo, a las papitas fritas mías le pusieron hasta alambre. Le pusieron alambre. Sí, porque se monguillaban. Hay un montón de cosas, cuando tú ves las cosas encima que tienen frosting o tienen como que whipped cream, no necesariamente eso. Yo uso albasol, por ejemplo. Ya trae albasol, ok, ok. Pero en este caso, de Monchibox, así como salen en la foto, así mismo se ven. Ajá, espérate. Ya mismo vamos a eso, ya mismo vamos a eso, ya mismo vamos a eso. Para que Ángel aquí pueda probarla. Vamos a eso, pues sí, pues vamos entonces a hablar de pecho a lo que es Monchibox. ¿De dónde sale esta idea y qué exactamente viene siendo Monchibox? Es un poco largo, pero lo voy a hacer corto. Más corto que mi presentación. Ya. Este, pues nosotros llevábamos ya ocho años juntos, nos casamos hace más de un año y pues ella tiene su preparación de fotografía, a mí siempre me ha gustado dar ventas, siempre he estado con personas que pues no están para hacer negocio y para apoyar a otras personas y ayudarse. Yo he sido asistente de ella en food styling, en fotografía, aguantando el papelito, aprendiendo aquí, hemos corrido redes sociales, todo. Y un día yo le dije a Juliana, Juliana, ya deberíamos de montar algo juntos porque pues tú tienes tus cosas, yo tengo mis cosas bien, vamos a montar algo. Y empezamos a pensar y estuvimos más de dos años en ese pensamiento y cuando decidimos que queríamos hacer algo, se dañó la nevera de casa. Ajá, ok, ok. Y como que nada, en el in-between, como que tenemos que hacer algo para poder resolver y pues nos podemos mudar de aquí a un sitio más grande. Y empezamos ese día a buscar nombres. Ah. ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué los otros? Yo estuve mucho tiempo viendo videos en YouTube. No soy pastry chef. Ok, ok. Aprendí a hacer galletas y brownies. A pulmón. A pulmón, viendo televisión ahí, cómo se hace, cómo lo agarraban. Juliana me veía y me decía, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo estoy aprendiendo aquí a hacer algo. Ajá. Vamos a meterle. Y a la gente le empezó a gustar, a la amistad es mío. Tú has probado brownies de antes que tú comprabas. Es verdad, es verdad. Y a amistades mías que pues me pedían galletas o eso mismo, brownies. Y me decían, deberías de montar algo que tenga que ver con eso. Ok, pero ven acá. Pero ven acá, ven acá, ven acá. Ok, so, pero ¿y por qué exactamente te dio con querer cocinar cosas así como que...? O sea, porque no lo digo porque está rando, o sea, y más si no es algo que tú estudiaste. Porque, o sea, tú dijiste, tía 3, yo voy a meterme a YouTube y voy a ver un par de tutoriales de cómo hacerme un cupcake. O sea, ¿a ti te interesa mucho la cocina? Tenía hambre. Ok, hambre. Monchi. Somos bien monchosos. Pues, estamos a favor del cannabis. Y nos encantan los dulces. César es dulcero, catastrófico. Mi familia también. Ajá. So, cada vez que queríamos algo, pues, cool. Empecé haciendo las galletitas de bolsita y los brownies de bolsita. Y ya actualmente, pues, tú sabes. Mano, qué cool. Todo ahí como si fuera Mr. White. Ah, a los Walter White, sí, sí. Todo esto es, todo esto es, todo esto es, todo esto es serio. Esto tiene un procedimiento brutal, brutal, ok. Y pues, este, yo le dije, Juliana, yo le estoy metiendo a esto. Tú eres buena en la fotografía. Si quieres seguir hablando, puedes seguir hablando. Mira. Ella sabe. Ella tiene, ok. Sí, nada, él básicamente hizo la receta, este, yo le ayudé a perfeccionarla y a hacer lo que se viera bonito. Ajá. Porque, pues, hago food styling. Ajá. Y al principio hacía unas galletas que, pues, en verdad, sabían cabronas. No fotografiaban bien. Pero eran como que eran galletas, se ve bien fea. Cabrón, César, tus galletas no eran fotogénicas, loco. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, a veces, a veces el aguacate. Ajá. Está negro por fuera. Ok, ok. Y por dentro es el aguacate perfecto para el plato con arroyo, habichuelo y chuleta. Es verdad, es verdad. Nada, la cosa es que aprendió. Nadie me juzgó, nadie me juzgó, pero... Está justificando que tus galletas se veían feas. Se veían feas, se veían feas. Yo soy una persona sincera. Mira, si tú ves una foto de las primeras galletas versus las de ahorita. Sí. Las estas. Ok. Uh, ok. Porque una de estas es, porque una tiene brownie. Traímos todo. Ok, ok. Él hace una galleta riquísima, pero yo estaba ahí con el látigo, como que eso no se ve bien. Acomodalo mejor. Ah. Acá, o le... Sí, ponle un chocolate chip más acá. El detalle. El detalle más allá. Ok, ok. El detalle más allá de... Porque, pues, tal vez nosotros somos un poco más rough con las cosas. Y podemos, o sea, le digo nosotros como los hombres. Ah. Ah, salió así. Así se va. Que se vaya. Tirado, tirado ahí. Pues, yo hacía así y Juliana me decía, no, esto tiene que salir de esta forma. Está bien, pero pues que se vea bien, porque yo no tengo una foto a eso. Ok. Pues, ya tú sabes, tuve que aprenderla, cómo se hacían las bolitas, cómo se mezclaban las cosas, que iba primero, que iba después, para que quedara una verdadera galleta. Sí, so que, exacto, so que ya tú tenías mangado la receta, pero entonces ella te ayudó a mejorar lo que venía siendo la presentación. Sí, sí, el aspecto visual. Ajá. El aspecto visual. Entonces yo dije, pues, vamos a hacer galletas, pues, déjame buscar cómo se hace la mejor galleta del mundo. Ah, sí, sí, tú pones eso, tú pones eso en Google. How to make the best cookie. Sí, y todas las vidas tienen ese nombre. Y entonces, pues, me puse a buscar, saqué una receta principal, que es una base, y de esa base llegué a lo que yo quería llegar. Empezaste a experimentar. Cuando yo era chamaquito, yo me quedaba en una casa con mi mamá, que la dueña era una gringa. Ok. Se dice así, una americana que vivía en Puerto Rico muchos años, y pues, cada vez que se iba, nos dejaba ahí y hacía galletas. Ok. Nosotros éramos cuatro chamaquitos de mami, y pues, ella nos dejaba galletas. Ajá. Yo hice que esta galleta me llevara a eso. Ok. Ah, Diadre, eso te dio un flashazo ahí a tu niñez. Y entonces, siempre quise como que cuando la gente probara esta galleta o probara el brownie, los llenara, ¿sabes? Ok. Como que, esta galleta está bien cabrona. Ajá. Gracias. Ajá. Y así mismo, al principio fue, le llevé un brownie de Rookie Row. Uno de los brownies, pues, es un clásico, pues, Rookie Row, que es chocolate, almendras y marshmallow. Yeah. Y, shh, quemadito por encima. Y la primera persona que la probó fuimos nosotros, pero a base de eso fue mi mamá. Ok. Y de momento yo le di el brownie, estoy haciendo algo en la cocina, y ella me dice, César. Y yo cuando la miré, ella está haciendo así con el marshmallow. Tira el marshmallow. Wow. Y yo, eso era lo que yo quería que pasara. Ok, ok. Nice. So, que tú me estás diciendo a mí que tus galletas cubran, sanan heridas emocionales y todo eso. Ok. Ya, pues, él llegó a la receta que era, este, y pues, entonces, yo empecé con el branding. Ah. Fue complicado porque yo he trabajado brandings anteriormente. Ah. Pero cuando te toca hacerlo pa' ti. Sí, ay, lo peor, ¿verdad? Sí. Lo peor, yeah. Y yo dije, pues, mano, yo quiero que sea funky, yo quiero hacer algo cool, este, y pegué a tirar ahí dibujitos. Y de momento como que salimos con esto. Ah. Cajitas. Primero iba a tener gafas y después como que no. Iba a tener gafas. Ajá. Pero no le pusimos gafas. ¿De quién fue el líder de las gafas? Tú ya lo sabías. Lo sabías, lo sabías, César, y yo he hecho así, hay que poner las gafas, hay que ponerle una Oakley ahí a la cajita. La carita, la carita es mía. Ah, ok. Es una carita que nosotros, desde que nos conocimos, nos conocimos por Twitter. Ah, qué cute. Sí, nosotros nos conocimos por Twitter. Cuando no vean emojis. Ahí, Beldiatre, tú sabes, tú sabes que yo me estaba dando el emoji de enamorada. Y tú le tirabas a la gente para tu combinación de asterisco con el dash, con la cajita. Y yo me acuerdo que en Messenger, en MSN Messenger, ellos tenían sus emoticons. Y en BBM, BBM. Pero tenían, en ese ellos tenían sus emoticons. Pero eso era mi shortcut. Pero sí, exacto. Pero si tú hacías el emoji con las letras, haciendo esos dibujitos, pues te ponían el dibujito. Exacto. O sea, no tienes que ir directo ahora. O sea, estos nenes de hoy día no saben, no saben esa tecnología. Y memorizarse todo eso, porque pues, está ya aquí. Oye, para tener MySpace tenías que programar. Ah, sí, sí. Te escribías en letras mayúsculas chiquitas. Sí, sí. Te llamamos jeroglíficos. Ah, cho, tú sabes que yo la paso súper bien ahora, porque yo, gracias a MySpace, tú sabes, yo hago mis páginas de internet, sencillas, pero las hago, tú sabes. Eso es, si tú sabes usar Photoshop y usarte en MySpace, tú puedes hacer websites, papi, sencillo. Y después dedícala a eso y ahí chavo. Y ahí chavo, mira, ahí está. Este, eso, cuéntenme entonces, o sea, cuándo exactamente fue que se fundó esto, como quien dice, Monchibox, establecido. Que lo que empezamos a vender, 25 de agosto, y ese mismo día empezamos a vender. Ok, ese 25 de agosto de 2019. Hacen tres meses. Ok, eso, este es fresquecito. La semana que viene, hoy estamos a 11 de noviembre. La semana que viene. La semana que viene cumplimos tres meses. Nice. Y, pues, ha sido buen el apoyo de las personas, simplemente porque, pues, la calidad del producto, la calidad de las fotos, la forma de que les hablamos a los clientes cuando, cuando vamos a, ¿sabes? Nos preguntan, mira, ¿cómo ordenamos? No, le enviamos un gif, tenemos stickers en WhatsApp, que cuando la gente va de camino, le enviamos la guaguita, y es una guaguita. Ah, es verdad. Tenemos el logo de Monchibox en stickers, en WhatsApp. Ok. Y abajo dice, pues, no te quedes con los monchis. Ok, ok. Y como que es cuando llegamos a donde la persona, pues, pues, hacemos delivery. De viernes a sábado, un anuncio no pagado, pagado. Ajá. Miércoles, miércoles a sábado. Miércoles a sábado, desde el mediodía en adelante, pero, esto es como algo sagrado. Cuando tú te vas de viaje, ¿qué tú haces? Compras el pasaje. Ajá. Pero no compras para mañana, ¿ves? Porque tú buscas, ¿sabes? Claro, con anticipación. Tú checas anticipación, siempre con anticipación, porque nosotros entregamos las órdenes frescas. El mismo día que se entrega, ese mismo día se ordena por la mañana. Ajá, ok, ok. Aquí no hay monchis. No hay monchis viejos, esto es fresco, que te dure siete, ocho días, pero sé que te va a durar una hora, dos horas. Ajá. Hay gente que no comparte. Hay gente bien posesiva con los monchis. O sea, hay gente que pide una caja para ellos y una caja para que el resto... Yo te lo creo, yo te lo creo. O sea, yo me acuerdo... Enséñame. Espérate, espérate, no, esta gente está aquí abriendo cajas al frente a mí ahora. Oh my God, es un open box. Un open box. Estamos haciendo un unboxing, dama y caballeros. El primer unboxing de Dulce Compañía. Bueno, los que están escuchando el podcast en audio no saben lo que está pasando, pero vamos a darle un close-up aquí a Ea Rayo. Ea Rayo. Cógela. Espérate qué está pasando aquí. Ahora ya lo quiero ver en persona. ¡Ea Rayo! Espérate, persona se ve fuera de control. Huele, huele. Espérate, voy a... En este momento... Huele, huele. En este momento voy a acatar la caja del monchibox. Vamos a ver qué está pasando aquí. Como si fuera vino, era. Espérate, wow, espérate, wow. Wow, ok. En estos momentos te iba falleando. Mucho, mucho, wow. Muchos olores bien ricos es lo que está pasando aquí. Ok, dime qué tenemos acá adentro ahora mismo. Ok, antes de presentar estas galletas. Ya. Nosotros empezamos con una galleta y un brownie. De momento, como hoy, ya tenemos seis galletas y tres tipos de brownie. Ok. Ya lo, espérate. ¿Cuántas seis galletas? Sí, seis galletas. Aquí hay una de cada una. Sí, jajaja, bro. Espérate, pero... Ah, espérate, ahora están hablando la segunda caja. La segunda caja está siendo abierta, el segundo monchibox. Esta caja tiene los brownies y las otras galletas que hay. Ok, estamos aquí abriendo. Ya te voy a presentar los nombres de cada cosa. Adelante. Adelante, eso está en el close-up. Está de cerquita, ahí está close-up. Ajá. Uh, ¿qué está pasando ahí adentro? Veo muchas nueces, veo muchas nueces ahí adentro. Ok, espérate. Esos son los cupcakes. Ok, esto está... Esos de carpeado. Oye, las metimos bien calientes y tienen caramelos. Esta es la... Ah, muy bien. Esa es la salsa. Y, espérate, vamos a... Oh, oh, delicious. Ok, esta galleta es de postcón y caramelo. Espérate, what? Postcón y caramelo. Sí, y sal por encima. Espérate. Y sal por encima. Mira. Postcón y caramelo. Espérate, ok. Ok, espérate. Cuéntale, cuéntale. Espérate, dime... Ya, es bueno. Ok, como... Yo sé que le vas a dar esa primera. ¿De dónde salió esa idea de meterle...? Porque postcón no es como una cosa tuya. Ok, eso fue tuya. Sí, esa receta es de ella. Explícame eso. O sea, en qué momento tú dices... Oye, ¿tú sabes qué a esta galleta le falta? Postcón. Como que vamos a meterle... Ahí se me cae un postcón. Se me cae un postcóncito ahí. No, no, así no. Yo soy de las que se come los bombones de mantequilla y los de caramelo. Ah, sí, los butterscotch, eso. A mí me... Oye, tú... A mí me gustan. A mí me gustan. Yo siempre he sido amante de esos bombones y de esas paletas. So, yo quise llevarlo a una galleta. Ok, ok. Nice. Y fíjate... El popcorn por el toque crunchy. Además del popcorn que compramos es extra mantequilla. Ah, nice. Es bien mantequillosa. Exacto. Entonces tiene el caramelo que está crunchy abajo porque se quema porque es lo que toca la... Este, la bandeja. Ah, sí, sí que está toasty. Ah, yeah. Pero ahora tiene el caramelo un poco blandito. Mira, mira, ahí está. Ave María, el caramelizado. Ave María. Cómo brilla. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Explícale por encima. Esto ahora mismo... Ok, en verdad, Corio, para los que están escuchando esto, ahora mismo hay... Esto es pornografía de comida, lo que estamos enseñando ahora mismo. Food porn. Food porn full. O sea, por lo menos... Ready, real. El olor hasta aquí. Yo no estoy aquí como si fuera un fan. En verdad... Mató el olor. Boom. En verdad, cabe destacar... Cabe destacar, en verdad, el olor. Eso... Porque yo no estoy acostumbrado a que me abran una caja y que yo... Y cagaba. El olor a galletas. O sea... No sé si esta gente tiene un spraycito y yo le metí un spraycito. Un spraycito con galletas frescas en Bath & Body Works. Tiene una velita de esa. Victoria, Victoria, sí. Ajá, ajá. Pero súper bien. Háblenme entonces cuál es el menú. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La que viste es primera de popcorn. Se llama la salty popcorn caramel. Salty caramel popcorn. Eso es lo que llevo. Ok. De A. Descriptivo. Sí. Entonces, este brownie. Voy a cogerlo. Ajá. Este brownie. Yeah. El Rocky Road. Ok. Tiene almendra. Y tiene marshmallow. Este... Flambeado. Fancy. Entonces, este que está por aquí es la de nueces yeme yeme. Oh. Y este... Realmente de los tres brownies. Es el Reese's con popcorn y pretzel. Reese's, espérate. Ok. Sí. Ese fue el sweet and salty mezclado ahí a fuego. Nice. Entonces, este... Estas galletas, la primera vez, se llama la Marsh. La Marsh. Marsh. Está acabado, boom. Esa es chocolate, nueces y marshmallow. What? Ok. Ajá, ajá. Está la de chocolate chip solita, que le llamamos la clásica. La clásica. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Está la de... Pero esa clásica está bien fina ahí. Está la de M&M. ¿Hay de M&M? Sí. Está la de M&M y chocolate chip, que se llama literalmente M&M. 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 E-Y-E-M-E. Oh, nice, ok. Y si mismo se escribe. Nice. La de chocolate chip y nueces, que se llama Choconuts. Choconuts. Un amigo de nosotros... Pero estamos ahí... Yo le conté a un amigo de nosotros el nombre que yo quería ponerle a esa galleta. Ajá, ajá. Te voy a decir el nombre. Ok, dale. A la galleta de nueces con chocolate, yo le quería poner Diss Nuts. Diss Nuts. Yo pienso... ¿Y esa galleta con Diss Nuts? Yo pienso que eso es tremenda idea. Eso es tremenda idea. Y tú sabes cuántas... Mira, yo creo que gente que es alérgica... Gente que es alérgica a nueces la va a comprar nada más por el nombre. Ah, esto es súper comiquísimo. Guau, está bien bueno. Y se mueren, pero se mueren felices. Pues chistosa... Chistosamente... Ajá. No es chistoso. Es serio, esto es serio. ¿En serio? Esta galleta que le vamos a presentar es vegana. Ok, pero... Uh. Esa es vegana. Vegan. Ok. Aunque toda la harina que nosotros utilizamos es vegan. Exacto. Sí. Entonces, esa galleta tiene almendra, chocolate chips de... Semidulce. Semidulce y dark chocolate. Ah, ok. Tienes ahí como que la variedad. Increíblemente es la más dura. Ajá. Ajá. Sí. Ok. Esa es la que pelea con la de popcorn. Ah. Ok. Pero entre medio está la de marshmallow. Ok, ok. Ah, bueno. Pero está la clásica, está la... Y en verdad, sabes... Ah, sí, sí, tú... Ah, pero es que todas están buenas. Todas, todas. Todas son tan buenas. La gente dice, pues... Porque casi siempre la gente que... Los clientes que llegan nuevos, como que mira, no sabemos qué ordenar. Yo le dije, pues mira, tenemos una que le llamamos la mixta. Ah. Que te trae dos brownies y tres galletas. Exacto. Y tú le damos un poquito de todo. ¿Y cuál es tu favorito? No, siempre le decimos, mira, tenemos dos opciones. O escoges tú las que quieres, o te las montamos a nuestro gusto. Y ya para la próxima, pues tú decís, ah, no, mira, no me gustó mucho la de pretzel. Quiero la de los brownies que tengo aquí. Ok, ok, ok. Hay gente que se casa, pero hay gente que dice, haz lo que tú quieras. Vamos a probar ahí... Haz lo que tú quieras, pa, pa, pa. No sabes lo que te va a llegar, pero lo que te llega te gusta. Ok, ok. Entonces... Me gusta, me gusta lo que estoy viendo aquí. Ya que te las presentamos, puedes escoger la que tú quieras. Ok. Como quieras todo para ustedes. Ok. Y... Yo quiero preguntar... O sea, justo antes de yo meterle mano a esto, yo les quiero preguntar a ustedes, como que, ¿cómo es que ustedes durante el proceso de experimentación y eso, y tú sabes, y probar las mezclas, cuál está buena, cuál está mala, cómo usted no le dio diabetes o algo así, como que, cómo... Yo no me chequeo la sangre. Tú no te chequeas la sangre, ok. No, no me chequeo. O ustedes hacen... ¿Eso es ejercicio? O ustedes tienen... No, nosotros hacemos ejercicio. Hacen ejercicio, se mantienen saludables. Sí, comemos bien. Ve. Pero... Tuve mucha agua. Prudente. Pero comemos muchas galletas porque realmente a veces hay que probarlas. Yo me imagino que sí. Para que se envenene la gente, no envenenamos nosotros primero. Tú sabes qué, y pues yo... ¿Cuál es la clásica? ¿Cuál es la clásica de esto? Esa es la clásica. Esa es la clásica. Yo le voy a meter a la clásica para hacer... La clásica, obviamente, es una galleta de chocolate chip. Sí. Una verdadera galleta de chocolate chip. Por eso digo, por eso digo, quiero probar la clásica porque esta es la... ¿Cómo se dice? La... You can not go wrong. La default, you can't go wrong, porque no hay otro elemento estrambólico en el juego. O sea, se supone que no fallemos. Se supone que vamos... Mira, la estoy catando. Este, déjame... Se supone que cierre los ojos cuando te la comas. Ok. Este, veo un poquito de mi niñez. Yes. Mi niñez. Ok, mi niñez. Ok. Oye, me gusta porque tiene... Así no, al revés. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Con la salpa la lengua. Con la salpa... Ah, porque esto es sal. Eso es sal. Ah, esto es sal. Al revés. Coméntala así, al revés. Ok, con la... Así. Y la sal no sé... Bueno, la gravedad de la sal no sé qué hay. Ok. Ok. Qué raro... Raules. Ok, vamos a ver. Bueno, es que es un podcast. Tengo que describir lo que está pasando aquí. Bueno, es que no es... Ok. Bueno. Wow. Es que es interesante, porque me tomó por sorpresa el azar de momento. Pero sorpresivamente como que va súper bien con... Es bien suave la galleta. Este... Bueno, voy a envolver aquí a comerme la verdadera. Está bien buena. Ok. Ya tres. Ok. Suelta por lo menos la chocolate chip clásica barra que está aprobada. So... De la una al diez. Vamos a esperar... Mira, esta de una al diez, honestamente. Vamos a verle otro ñaquito, voy a decir. Ok. Esta galleta es un 8.5 sólido. Esto es un 8.5 sólido. Y lo digo porque como yo le añado ese 1.5 más... Terminándome de la comer. Terminándome de la comer. Oh, poniéndole... Ocho, esto yo le pongo un mantecadito encima. Hazlo. Con la... O sea, galleta caliente, mantecadito encima. Exactamente. Nos fuimos corillos. Ok, so... Explíquenme cómo ha sido hasta ahora la acogida de esta nueva aventura monchosa en la cual ustedes se han montado. Hace la hora. Pues... Súper chévere. Qué rico. Súper, 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 súper agradecido, ¿verdad? Sí, la gente... Sí, sí, las personas... De las amistades, hasta la gente que simplemente llega por... O recomendaciones o... O que hay gente que compra el monchibox para hacerlo de regalo, de cumpleaños. Y de momento la persona que cumpleaños nos escribe, mira, esto me lo regalaron. Gracias. Yo quiero monchibox. Exacto. Cuando los veo, ¿qué hacemos? Y ya. Y así. Añadiéndole a mi reseña de la galleta. Me encanta. Mirad por dentro, ¿eh? Me encanta. O sea, corillo, esto está... Esto está fat. Full. Esto está fat. Mira eso. Esto está... Esta galleta está obesa. Dile no a las galletas ciegas. Ah. Dile no a las galletas... Dile no a las galletas ciegas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que es las galletas ciegas? Mira, si tú compres galletas de chocolate chip y tienes tres. Ah, jejeje. Y tienes tres. No, no, no. No, 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 no. No, no, es igual que cuando tú te comes una tripleta, que tú quieres comerte la tripleta, que tengas todo el bite. Sí. Desde el mayo ketchup. Si le echas mayo ketchup, ¿eh? Las papitas. El mayo ketchup, las papitas, el repollo, las carnes. Y las carnes que la metan, porque hay gente que la metan distintas carnes. Es que está, está, eh, sí, o sea, yo he visto que todas las galletas son de este mismo grosor. O sea, esto es una cajeta espesa, corillo. La caja completa pesa una libra. Es verdad. Es verdad. Yadre, so, ustedes reparten en cada caja una libra de monchi. Saludable. Saludable. La libra. Vegana. Definitivamente vegana. Por lo menos. Ok. So, explíquenme, explíquenme eso. El proceso de hacer una galleta vegana. O sea, cambia, cambia, o sea, ¿qué es el ingrediente que cambia o cómo cambia el procedimiento? Es una galleta que no tiene huevo, no tiene ningún lácteo, este, y tampoco tiene mantequilla. Sí, pero esa galleta no es vegana. Ok. Esa no es vegana. Esta no. La vegana es la vegana. Sí, sí, no, esa, esa. Pero si te la quieres comer, te lo puedes hacer. No, pero que igual, igual tengo curiosidad sobre el procedimiento. Pero estoy a favor de la gente vegana, y sí, pues, eres vegano, sigue luchando, sigue haciendo las cosas bien. Cuando empezamos a hacer, cuando empezamos a hacer la galleta vegana, en verdad, busqué mucha información, y pues, mi vida está cambiando un poco, y de hecho, muchos de los productos realmente tuve que cambiarlo, porque después que uno lee, usamos muchos químicos, y pues, es suficiente ya con monchibox. Es verdad, es verdad. Y, nada, este, no es tedioso, simplemente que, pues, muchas de las cosas de la galleta vegana, tienes que hacer, si vas al sustituto de huevo, tienes que buscar cuál es el mejor sustituto, para hacer galletas, o para hacer un bizcocho. Sí, que son procedimientos añadidos. O sea, hay mucha gente, cuando muchos vegan que vienen, ah, tu galleta es vegana, piensan que la galleta sabe, oh, a lavanda, o sabe a romero, o a remolacha, y realmente, realmente, las personas que no son veganos, la han aceptado de que yo no le digo que es vegana, simplemente. Sí, sí. Cuando se la come, después que se la come, y como que, ah, es, es, es que, tú sabes que, yo creo que eso es, eso es, eso es súper mental, porque hay un montón de cosas que después me dicen, no, esto es vegano, y yo, like, damn, esto es full, si tú no me lo dices, uno está, uno está súper prejuiciado, y, mira, no, hay un montón de cosas, es que son veganas, el procedimiento, o sea, las cosas. Lo que cambia es que, en vez de huevo, tiene un egg replacement, este, y la mantequilla es earth balance, que es una mantequilla base de aceite vegetal. Ah, tú sabes, yo, sabes, yo uso, yo uso esa mantequilla. Esa mantequilla es súper buena. Dude, whatever, ya, súper buena con las tostadas, brutal, nos fuimos. Sí, pero buscar información más allá para llegar a hacerlo me ayudó, y nos ayudó a que fuera mejor calidad de la calidad que ya tenían las galletas. Los chocolates no son milk chocolate, uno oscuro, el otro semidulce, este, pero son de cacao. Ah, yo ya mismo, te llenaste con eso. Tú sabes qué es lo que pasa, es que en verdad, en verdad, yo estoy como que, yo me tengo que comprar mantecado para meterle también a una tostorita, sí, sí. Una de las primeras ventas fue uno de mis buenos amigos, y él cogió la cajita, se entró a la casa, se comió una galleta, y yo lo llamé, fue que yo lo llamé porque pensé que se había comido la caja, y mira, te comiste ya la, la, el monchi box, y él me dijo, mira bro, me comí la mitad de una, fui a comprar leche, la puse, la puse a enfriar, y estoy trabajando cuando salga por la tarde, que yo sé que la leche va a estar fría, pues me voy a comer las galletas. Qué gracioso. O sea, es como que un ritual, y muchas personas tienen su ritual, hay gente, tenemos unas amistades que solamente compran las de marshmallow, porque a su familia le gustan las de marshmallow. Compran las galletas y los browns. Se comen uno, entre los dos, para por la noche, vamos a comer nuestras galletas entre los dos, para que nos dure, porque no se las comen de canto. Claro, claro. Yo estuve como tres semanas que desayunaba galletas con café. Ay, Dios mío, pero qué, qué maravilla, qué maravilla de vida. Tengo que parar, porque estoy engordando lo que rebajé, eso, tengo que parar por mi salud. Oye, pero, ok, ven acá, y habrá, habrá forma de ustedes hacer, viste, yo no sé, no sé cómo ser el procedimiento, pero hacer una galleta low fat o algo así, no sé, o sea, qué conllevaría, qué conllevaría como que hacer una galleta. Eliminarle. Eliminarle todo lo bueno, todo lo que lo hace deliciosa, quítaselo. ¿Ves esta galleta? ¿Tú la ves? Ya. Ahí está, ahí está. Saludable. Saludable. Dos osos de galleta. Dos osos de galleta. No, realmente se puede, se puede. Este, las galletas son ultra bajas en sodio, como quieras, lo que tiene de más es el azúcar, pero realmente el azúcar es no refinada. Ya. Y es azúcar morena. Ah, nice. Y nosotros, pues, le recomendamos que si está haciendo ejercicio, antes de hacer ejercicio, si te quieres comer una, pues te la coma y vete a correr por lo menos dos millas. Ajá. Para que tenga motivación de hacer ejercicio, gracias a Monchibox. No, pero, y es como todo, es como todo, Jelo. Obviamente, si tú te, tú le vas a meter un bizcocho completo, ese, eso no es bueno. O sea, todo en exceso, todo en moderación. Sí, eso es un balance. Mira. Ah, mira, ahí está, un balance, ahí está. Balance. Balance. Y puedes compartirlo. Ajá. Si quieres. Claro, claro, claro. Exacto. O si la compras para ti, pues te comes una galleta un día, o te comes dos galletas. Pero. Tú decides como tú quieras consumirlo. Pues mira, esta es la que hay. Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta y nos fuimos ahora en serio. We're on to the good shit now. Mi pregunta es, ok, ponle, ponle fuera, fuera de que yo le metí a la galleta ahora, está, 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 está bien buena. Yo he probado mis galletas y te puedo decir que dentro de las galletas que he probado está buena. La persona común no sabe diferenciar una galleta buena de la otra. ¿Por qué ustedes piensan que ustedes sobresalen dentro de esto que viene siendo el negocio de, 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 bueno, cosas como, eh, 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 mantecado, cosas como galletas, o sea, no, ustedes no son los primeros en hacer esto. No, no. Pero, 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 ¿por qué ustedes piensan que a ustedes, pues, le está yendo, le está yendo bien? O sea, ¿qué es la que hay? Explícame. Explícame. Desde la foto, desde el olor de las galletas, desde el servicio que le damos a la, a los clientes, es cien por ciento, es bien raro que la persona conteste y le contestemos en dos días, es bien raro que pase medio día sin contestar una, una orden o algo, porque siempre, siempre estamos ahí para el cliente. Lo otro es, y lo más importante es que utilizamos ingredientes de alta calidad, o sea, no. Ok. Muchas personas, no vamos a buscar nada de Gris Value. Ok. No, eso no. Pasan, pasan la, pasan por el, la última, hemos hecho muchos pop-ups. Y, pues, desde el principio, pues, nos dio la mano necromancy, cosmética, que ellos hacen lifting vegans. Y cruelty free, así que. Cruelty free. Sí, cruelty free, sí. Ok, lo dije más o menos ahí. Entonces, pues, ellos siempre han tenido actividades allí, después de Río Piedras, Sábados de Mercado. Sí, está bien activo ya. O sea, cualquier cosita que tienen, pues, siempre nosotros íbamos y veíamos el flow de cómo la gente iba, compraba aquí, compraba allá y qué sé yo, y ahora estamos nosotros allí. Y cada vez, nosotros, pues, nuestra presentación es todo en jars de cristal. Que la gente pasa y lo primero es que ve una jarra llena de galletas. Y la otra de brownie, como que, espérate, ¿qué ustedes tienen aquí? Y cuando tú les abres la tapa, hacen. Y todo el mundo hace, mira, ¿qué pasó aquí? Ajá, un tufo ahí. Lo mismo que te pasó cuando viste esta caja, que te dice, porque una galleta huele. Sí, sí. Y, nada, desde la, como te digo, desde la presentación de la galleta como tal, el producto, el logo es bien llamativo, usa colores primarios, o sea, es súper sencillo. Y horneamos fresco. Horneamos fresco, o sea, siempre, siempre, el producto que entregamos es horneado fresco. So, que básicamente, mira, estoy entendiendo que, además de que, pues, lo básico, que el producto sea bueno, ya sabes, que lo que estás haciendo, pues, no sea una porquería, lo tienen cubierto. Pero, lo que yo estoy entendiendo es que, en este caso, lo que también ha sido un palo es la presentación que ustedes le dan, o sea. La presentación de marketing que uno le da en Facebook o en Instagram, que realmente la gente, los clientes cuando ven la foto, rápido comentan y te escriben al inbox, mira, quiero probar esto, ¿qué tengo que hacer? Estoy aquí para ti, así, como que, y tú le dices, hola, ¿cómo estás? Te voy a enviar la info. Un copy como así, porque, pues, le tenemos que explicar cómo hacemos el delivery, cómo funciona, qué, cuánto cuesta, el menú con su nombre y los ingredientes al lado para que la gente, para que el cliente pueda, este, decidir bien. Y a última hora siempre nos dan la opción a nosotros de, de no fallarle. Claro, claro. Como que, ok, confío en ti. Y el día que llegamos ahí, ya están toda la semana, ah, mi monchibox, llegan dos días, como si se fueran a ir de viaje. Sí, sí, sí. Y es que yo lo digo porque conceptualmente, o sea, si a mí tú me preguntas como que ya lo vano, como yo vendo, como yo vendo comida por internet. O sea, en el sentido de cómo yo, cómo yo hago que alguien diga, ah, yo quiero, yo quiero probar eso. Pero, o sea, si tú pasas por la página de Monchibox, tú ves la foto y tú dices, esta gente, yo no sé qué carajo ellos hacen, pero ellos hacen que todo esto se vea sabroso. Y lo digo porque hay un montón de sitios, y lo digo específicamente restaurantes, que restaurantes a veces te tiran como que, ah, aquí está, aquí está nuestro menú, aquí está nuestro plato principal, aquí está nuestro postre, y entonces la foto es tan mierda que tú, que, a lo mejor el plato sabe brutal. Sí, a lo mejor sí. Pero la foto es una porquería que tú piensas que tú, eso no se ve tan apetecedor. A veces pasa al revés, que no se supone que la foto se vea bien, brutal, y cuando te llegan las galletas son así, bien chiquititas, y realmente no, la gente dice, esto cuesta 10 pesos. Ah, diario, eso pasa. Realmente esto cuesta 10 pesos, seguro, y no me vas a cobrar delivery, no. Todo es así. Está incluido. Está incluido. Nice. Nice. Únicamente, este miércoles empezamos a hacer envío. Uh, espérate, ¿envío? Espérate, ¿cómo envío? Por correo. Por correo. Sí, vamos a brincar el charco y solamente vamos para tres meses. Ok. Ok. No lo hemos anunciado, ahora acabamos de la chica. Esto es la exclusiva, dame, caballero, una exclusiva de Dulce Compañía. Exclusiva. Mano, ven acá. Desde la primera semana nos han pedido, como que mira. Sí, desde que suben pañalos. Amistad, tenemos muchas amigas y familiares. Te podemos pedir los envíos y realmente le quise decir como que, danos un poco de oray. Primero, teníamos muchos clientes ya pidiendo desde el principio como si fuera la manchimanía que se ha quedado, pero realmente al principio queríamos ver qué venía. Y pues fue un approach bien grande y pues no pudimos hacer envíos esos primeros dos meses. Y pues ya teníamos establecido, habíamos conseguido buenas cajas para poder envíos. Pero cuando nos pesaban, esta cajita, enviarla así como tú la ves ahí, son 17 pesos. Diablo, en serio. Y no es justo que, no es justo. Esa cajita. No es justo que valga 10 y tú tengas que pagar 17 pesos. 17 pesos de shipping. Porque si no, pues yo te pongo free shipping, pero así 20. Ajá, 20 y pico. Ajá, diablo. Y realmente pues no, o sea, y pudimos llegar a la hora que pues la gente pudiera, pudiera. Ajá, sí, pueda, ya. Pueda, este, comprar una cantidad un poco mayor y que realmente el shipping no lo vieron tan feo. Ok, ok. Que si te vamos a enviar, no te vamos a enviar una. Si vas a pedir, es para pedirle 20 galletas. Sí, sí. Ok. Yo sé que no se van a arrepentir de pedir nada. No, y es que pues, pues, ey, esa es la que hay. Pero lo importante es que ahora esas personas que están fuera de Puerto Rico que quieran probarla, tienen la opción, tienen la opción. Tenemos ya, ponle, de 20 clientes, 10 han comprado para llevarse para Estados Unidos. Ah, bueno, maría. Y la compran hoy, no, me voy mañana de viaje y como que la puedo hacer cerrar, sí, sí. Y están allá en Michigan. Papi, eso está. Ah, está, monchoso. Están traficando galletas de mochibox por allá. Ah, ok, ok. Mano, so, ve acá. So, yo creo que entonces, yo creo que a ustedes le dieron el clavo, pero ha sido porque también ustedes han tenido una... Sí, también muy buenas personas a nuestro alrededor. Han tenido, o sea, gente alrededor súper chévere, no tan solo eso, pero también ustedes... La amistad es saludable. Ustedes por sus cosas individuales, o sea, tú eres súper bueno con el lado de negocio de las cosas y tú, como tú eres fotógrafa. O sea, el lado de presentación, ya lo tienen. Y juntamos con el bond de las dos cosas de cómo corren algoritmos en Instagram que son. Sí. Ajá. Súper raro, como que si no comenta más de cuatro palabras, no se va a ver tu post. En 10 horas. Espérate, ¿qué, qué, espérate? Ah, usted me va a tener que dar a mí una clasecita orinita. En Instagram, cuando tú subes un post, si el post a los 10 minutos solamente cogió tres likes o no cogió comentarios, desaparece. Y por eso a veces tú entras, le das refresh y te sale la foto de Juan del Pueblo y la foto tiene tres días, porque esta foto tiene tres días. Ah, y cuando tú ves los comentarios, tiene 10 comentarios, que hay gente comentando el momento. Sí, el engagement ahí subiendo. Ok, ok. Freaking, freaking redes sociales. Y hablando del engagement, las primeras semanas fueron de 14.000. ¡Diablo! Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Por la foto y eso? Por la foto. Las mismas amistades que tenían... Todo el mundo compartiendo en las redes sociales. No han salido como que en blogs de comida, que a veces gente, otras páginas de Instagram roban las fotos y ponen... Ahora mismo está suavecito. Ah, mira, estoy aquí viendo las estadísticas y las... Ah, no, cabrón, pero esto está... Esto está buenísimo. Esto está todo suavecito y tiene ahí un engagement, cabrón. Mira esto. ¿Lo que es brutal? ¿Brutal? Sí, pero es bueno que, aunque el engagement sea bajito, sea alto, si tú tienes un negocio que realmente tú quieres llevarlo un poco más allá, tienes que cuidar todo. Desde la marca, cómo tú quieres que se vea, si la quieres circular, porque nosotros estuvimos más de, te sigo, dos años, pero cuando decidimos, vamos a montar, quedamos a salir. Y de momento estábamos en la cocina, se dañó la nevera, y Juliana estaba cocinando, y yo estaba freando ahí, estábamos mirando ahí como si fuera un, ¿sabes? De romance. De novela. Ajá. Ahí, luna de miel. Y Juliana me dice, Monchibox. Y yo, Monchibox. O sea, empezamos por Monchistation. Ah. Y aquí yo tengo en mi teléfono más de 20 nombres. Un montón. Tenemos una lista. Una lista de nombres hasta en griego, palabras raras, escritas, hasta que llevamos a Monchibox. Y como que, Monchibox, Monchibox. Ah. Monchibox la que es, Monchibox, sí, ok. Y nos dimos la mano y nos llevamos para delante. Negocio. Le digo a la primera persona, como que, a mi también, como le digo, mira, voy a montar esto, voy a vender galletas con Juliana y Browning y se va a llamar Monchibox. Ah. ¿Qué? Monchibox. No, tú tienes un nombre ahí que, Monchibox, y empezó a bailarme. Ya, ya. Ya le hizo jingle y todo. Ya le hice jingle. Y ahora ya no nos dicen ni si es esa, ni si es Juliana, ahora es. Dímelo, Monchibox. Ahora somos Monchibox. Muy bien. Eh, pero, oye, diste Monchibox y yo creo que eso, eso, guardenlo, esa es la tienda, eso es cuando tengan. Realmente, realmente le decimos Monchibox cuando hacemos los pop-ups. Ok. Que están los seis yards, o sea, tres y tres, y están súper lleno y va, o sea, esa es la estación de los Monchibox. Es como cuando. Realmente ser un loco. Nice. Ok, vamos. Ahora, otra pregunta clave. Eh, yo siento que ustedes deberían, eh, tener Monchibox en dispensario. Eso es algo que ustedes han considerado tan, ok. Ya está. Hace sentido, ¿verdad? Hace súper sentido. Sí, en algún momento espero que suceda, porque pues, como ya dijimos antes, pues, somos fiel creyentes del cannabis. No, amén, amén. Y, amén. Siempre paciente. Nunca impaciente. Impaciente, chicos. Así que porquería. Marihuaneros exitosos. Empresariales. Empresariales, marihuanes. Como tú lo quieras llamar, pero mira, estamos haciendo algo bueno para el país. Increíblemente desde el principio yo le dije a Juliana que el momento que podamos tener empleados, los vamos a tener en el momento que yo necesito personas para hacer el delivery, que pues, si yo tengo que pagarles, si suben a 10 pesos, se los damos a 10 pesos, el sueldo, eso no tiene ningún problema. Ah, ya tú estás claro. Yo voy a ser un buen patrono, mano. Es que debe ser así, debe ser así. Porque tú vas a ir, tú, hay muchas personas que realmente odian su trabajo. Y muchas veces no es su trabajo, es el ambiente, es un jefe que siempre está molesto por cosas que no tienen que ver con el trabajo y pues se les quita ahí y uno no entiende esas cosas y pues no es necesario que un empleado tenga que pasar necesidades por culpa de un gerente o un jefe malo. Ya. Como le quieren llamarlo, pues a mí no me gusta ser jefe, a mí no me gusta que me digan así, pero a mí me considero el líder. Ok. Ajá. Porque pues a veces yo te ayudo en algún momento o alguna pregunta que tú me hagas y puedas saber contestarla y bregar, bregar. Que esto sea algo de aquí 20, 30, 40 años. Nice. No es dejarlo, no es dejarlo... Sí, eso pues me contestaste una pregunta que tenía, pero la hago como quiera. O sea, esto es algo que a ustedes le ven, que esto va a tener seguimiento, esto va a tener larga vida por ahí pagado. Mira, como dice César, esto es hasta que veamos el nombre de Munchie Box en los juegos de NBA. ¡Uh! Sponsored by Munchie Box. Brutal, ok. Sí, pero se escucha bien difícil, pero se puede. Se puede. Porque es que lo haces o si tú ahora mismo estás loco por montar un negocio, hazlo. Hazlo. Oye, pues de una vez aprovecho ahí algún consejo para alguien que quiera entonces empezar algún concepto, ya sea comida como ustedes o sea cualquier tipo de invento que esa persona quiera hacer. Buscar información sobre lo que quieren hacer, tener algo específico. Y tienes que tener un plan, tienes que sentarte y decir, yo soy bueno tocando la guitarra. Tal vez no soy el mejor para el medio escenario, pero tal vez puedes dar clases. Tal vez tienes ese donde enseñar a la persona cómo tocar y pues te toques. O tal vez sabes arreglar guitarra. Toca guitarra y siempre se te dañó y mismo la has arreglado. Y pues lo tuyo es arreglar guitarra y no hay mucho. Eso sí, hay muchos que hacen el 4 aquí en Puerto Rico y sí te hacen una guitarra, pero que tú digas, ah, se me dañó, déjame ir a buscar a la Pepe para que me la... Eso, eso. Hay gente que a mitad de Julián que estudiaron fotografía, que me han dicho, mira César, no me da la fotografía. Yo estudié cuatro años, no me da, pero mira, yo sé hacer esto de fotografía. La arregla. Mira, aquí en Puerto Rico hay como dos personas que arreglan cámaras. O sea, puedes hacerlo. Y si quieres vender galletas, mira, vende galletas, nos sigues, nosotros te seguimos, te damos promoción. Aquí no, esto es para que todo el mundo crezca. El bizcocho es bastantemente grande y todo el mundo puede guisar. Aquí no hay que estar con berrinches entre locales y locales, no hace falta. Y menos si eres otro local, que también estamos los dos. No, porque no me miren más. Vende galletas, dame una galleta a las tuyas. Cabrón, mira, eso ha sido algo que yo nunca he entendido. Corío, estamos todos, nosotros estamos todos en el mismo bote. Tírenle a los de arriba, cabrones. No se tiren entre ustedes mismos. Estamos todos tratando de echar para adelante. Pero súper bien también que tienen esa mentalidad, porque yo conozco mucha gente que, yo conozco mucha gente, sana madre, mira, yo tratando de hacer un sumeo, me salió una notificación y me llevó a una aplicación que no quería abrir. Es decir, que hay mucha gente que, por ejemplo, yo soy el de las galletas. Yo llevo 20 años haciendo galletas. Y el que haga galletas, que no sea yo, es un copión. ¿Tú me entiendes? Hay gente que suena así. Las galletas la hacen desde siempre. Es como que, cabrón, tú no te inventaste la galleta. No, nadie se sabe, eso ya está. Y a veces la gente dice como que, ah, esa idea me la robaron. Si la pensaste y no la hiciste y otra persona la logró, no eres el único en el mundo pensando la misma idea al momento, porque todo el mundo quiere innovar en algo. Y poder coger una galleta y que tú digas, esto es una galleta normal. No, esto no es una galleta normal. Esto es una galleta real, esto es un brownie real. Y desde el principio hemos tenido, de hecho, la primera semana que abrimos, a la otra semana le dimos casi para una reunión de Best Buy, 150 galletas. ¡Damn! Y al otro día teníamos el primer evento y nos fue súper bien. Y desde el primer evento hemos estado en todos los eventos y pues los delivery hicimos. Oye, ¿verdad? Eso les quería preguntar. ¿Hay alguna cliente de la particular que son como que los que tienden a comprar más? Sí. O sea, gente de oficina o cosas así. No, realmente en todos los ámbitos de venta, como que oficina, gente que llega a los pop-ups y que pasaron y vieron el Monchibox y le interesó y llegaron. Oh, mira, te vi en Instagram y busqué y tuve que llegar. Tuve que pedirte un chiste así como corto, las últimas entregas. Le entregué un cliente nuevo y lo primero que me dice, mira, dile a tu jefe. Ajá. Y yo ahí. Ajá. ¿Qué le digo? Ajá. Dile que las fotos están cabronas, dile que hizo así también, esto huele súper rico, gracias por el delivery, en verdad, echen para adelante y lo vi por un sponsor. Ajá. Nunca hemos hecho un sponsor. Ok. O sea, lo vieron por alguien más y eso es súper bueno. Ajá, y le dio a share. Y entonces... Y le dio a share, lo vio y como que simplemente por... Ok, yo necesito probar esto. Y entonces tú... Sí, sí, yo se lo voy a decir rapidito. Fuiste al carro, te sentaste, miraste en el espejo. ¡Ele espejo! Lo hiciste. Muy bien. Oye, ok, ¿has tenido alguna experiencia negativa con Monchibox, ya sea, no sé, algo que haya pasado, tanto cliente insatisfecho como, loco, qué sé yo, se te cayero, se te cayó una orden de galletas, un delivery... El primero es como, el día antes del evento como que fuimos, eran tantas galletas porque no sabíamos cuánto llevar, como que pues vamos a llevar de todo. Entonces, como estábamos, desorganizados. Ajá. Eso fue como que súper desorganizados. Se la quedé. Y estábamos haciendo las galletas y cuando salen las galletas, yo miro las galletas. Y yo miro a Juliana y le digo, Juliana, estas no son mis galletas. Me tiré en el piso. Le dio un tanto, le dio un tanto. Literal, Juliana me vio en el piso y quedé en el piso. Y yo haciendo fotos... Tiene una crisis existencial ahí, no, se dañaron las galletas mañana. Haciendo poco para el promo, tuve que salir, soltar todo, y yo miré a César, tranquilo. Las galletas están bien. Y al otro día se nos acercaron, nos compraron, se fue casi todo. Y hubo gente que se acercó. Y hubo gente de otros, ¿sabes? Vialastia, Red Candy. Otros comerciantes también. Double Cake. Se acercaron y nos dijeron, mira, la galleta está buena, pero... Está por aquí un poquito quemada, está por aquí un poquito por encima. Ah, nice. Pero deberías de arreglarlo. ¿Qué horno tú estás usando? Sí, feedback, feedback. ¿Qué horno tú estás usando? ¿Cuánta temperatura? ¿Qué mano usas para menear el huevo? Y a la derecha, ¿sabes? Y el tipo, ¡ay! Y eso le explica todo. Eso le explica todo. Literal, literal, literal. Que tú no sepas. El brownie, ¿sabes? Cuando tú estás haciendo el brownie, tú tienes que como que hacerlo en flip. Si se lo vas a hacer a mano... Como si estuvieses doblando la masa para el frente siempre. Tú no puedes... Cuando tú haces panqueque, ¿qué tú echas primero? Yo, pues, mi lágrima... ¡Ay, soy yo mío! ¡Maldita pobreza! Pues nada. La mantequillita en el sartén. ¿Verdad? ¿No? Y la mezcla. Ah, bueno. A ver, vamos para la mezcla. Estoy al garete. Sí, pues, mira, nada. Chicos, pero hoy en día viene esa mezcla. Viene instantáneo. Yo le he hecho agua y ya. Ah, oye, pues, pero tú echas el agua primero y después... ¿Qué tú echas primero, la leche o el conflay? Eh, ah, el conflay, el conflay. ¿Por qué? Yo le echo el conflay y te voy a decir... Para que no se salga. Eh, exacto. ¿Por qué? No sabes tu medida. Porque yo estoy midiendo la proporción de leche y cereal. Y entonces me gusta que la leche esté debajo porque entonces arriba va a tener una capa de cereal que te va a estar crispy. ¿Tú me entiendes? Pues básicamente pasa lo mismo cuando tú estás haciendo... Oh, shit, acabo de aprender. Y estuvimos un año, un año, vea, madre. Ajá. Un mes y medio a mano. Ah. Hasta que me compré la primera máquina industrial para poder hacer los batches ahí, pa, pa, de momento, ¿sabes? Hacíamos más de 100 galletas diarias a mano ahí. Ajá. Y terminamos con el primer sabor, ok, vamos para el segundo, va, y para el tercero, de momento, la nevera congelándose arriba, el horno prendido, todo el mundo, nosotros bien sudados ahí en el apartamento, pero ha sido súper cool. Nice, bueno, pues, me alegra mucho, el producto está buenísimo, o sea, ya yo estoy, entonces esto le va a dar muerte ahorita. Este, so, por encimita ya, porque yo creo que ya esto ha sido tremenda conversación, algo adicional que quieran dejarles saber a la gente sobre Monchi Box, y también, obviamente, mencionen todas las redes sociales donde la gente los puede conseguir. Nos consiguen en las redes, aroba Monchi Box, Instagram y Facebook. Monchi, M-O-N-C-H-I-B-O-X. Sencillo. No Monchi en inglés, Monchi en español. Exacto. Es verdad. Con I de puntito. Exacto. Ah, sí, sí, exacto. No es, no es, no es, no es, no es Monchi, es Monchi, es Monchi, así literalmente como suena. Muy bien, y, 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 pues, yo creo que, bueno, no sé si quieres, o sea, déjale. Gracias por la invitación. Y también puedes buscarla allá en las redes sociales. Sí, Juliana, dile ahí, ¿dónde la gente puede conseguir tus servicios de fotografía? Sí, Juliana M, foto, underscore, foto en inglés, P-H-O-T-O, este, fotografía de comida, fotografía de producto, aquí, a las órdenes. Y ella, ya sabe. Todo, todo. Ella, realmente, yo te di una explicación bien suavecita al principio porque, pues, yo soy un tipo tímido. Sí, timidísimo. Timidís. Pero, desde que Juliana estudia fotografía, yo salía de mi universidad para ir a estar con ella. Y las luces, y tengo que aguantarlas. Ya, 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 asistente, cari. Ah, tú estabas en Sagrado, ¿verdad? Ya, mira, yo, 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 yo cogí la clase de fotografía en Sagrado. Yo tuve horas allá metido en la oscuridad, en el cuartito rojo. Y ahí bregando con, puñetala, dañé. Ahí con las manos, así, haciéndela así para que... Y se te estaba acabando el papel y tú, ¿qué mierda? El papel es bien caro, no puedo seguir dañando fotos. Pacho, qué, qué. Sí, sí, porque, porque, o sea, el problema era, ponle que si tú dañabas el revelado, pero es porque tú sabes que te sale... Tú, puñete, esto sale caro. Esto, yo tengo que ir a comprarme otro paquete de esta mierda de hoja. Carísimo, y solamente los porados, o sea, aquí, D&H. Y lo, pero también me acuerdo, lo peor de eso era meter el rollo, o sea, el rollo, tú tenías que meterlo... Hacerle los clics así, entonces... O sea, tú tenías que meterte en un closet, en un closetcito oscuro, a desemmoñar este rollo, en la oscuridad, y después meterle un caracolcito, y tú estás, Dios mío, que no le haya entrado luz, que no le haya entrado luz, para después... Sí, porque había que hacer la puerta cerrada, oscuro, porque si no te coge luz el rollo, se te dañará. Estoy tristito, diálogo. Tú sabes, pues somos un verdadero grupo, nosotros dos en esto de Monchi Box, todo lo que vea, este logo lo hicimos nosotros sentados. No hablamos mucho, pero una de mis primeras inversiones, gracias a un amigo mío, que para ese tiempo le gustaba prestar chavo. Yo estaba bien pelado, y mis primeras ventas fueron, una noche de San Juan, vender glow sticks. Nice. Y el primer día de venta vendí mil glow sticks. Yeah. Y estuve tres años haciéndole, hasta que, pues ahora poner luces, por la noche, para, ¿sabes?, precaución, llevar muchos niños, hay mucha gente que va a vivir, y pues eso no está mal, pero, pues, siempre hay uno crazy, ¿verdad?, que se quiere gozar todo el demás, y pues, ahora hay luces, y pues dejé de hacer eso, pero siempre me quedé con las ganas de venta, y seguí haciendo muchas cosas, y a Juliana cada vez que ella decía, ¿cuánto le cobro?, ¿quién es la persona? ¿Qué es esto?, ¿qué es lo otro?, ¿cuánto sale eso?, ¿para dónde lo quieres?, ¿para un billboard?, ¿sabes?, un billboard no es lo mismo que tú. Sí, sí, para un flashito ahí. Hay información y ser como que un ascensor financiero, para la misma esposa, pero para que ella misma pudiera progresar, aprender como algo en cliente, como... Yo todavía no soy bueno en... Yo soy creativa, pero a la hora de negociar es como que para mí es... Yo, yo, same girl, yo soy una mierda, yo sé, yo te sé, yo te sé, yo te sé... O sea, a ti te dicen, el de la caja, tú coges un billete de 20 y dices, dame dos de cinco, el de 50, chavos, y yo te devuelvo 10, ¿y tú? Y yo... Me estás robando. Y yo, aquí fue, me cogieron de pendejo, me cogieron de pendejo, obligado, sí o sí, sí o sí. Ok, sí, y tú coges el cambio y te vas. Y yo, pues... Contarlo, chavos. Y yo, y yo, yo, mira, yo confío en ti, yo confío en ti y me voy y ya me retiro lentamente. Eh, pues, curioso, esto ha sido... Muchas gracias. ...una conversación súper cool. Estoy contento de que se dieron la vuelta y les deseo mucho éxito en esto. Igualmente. Ya el éxito ustedes lo tienen, es que siga, es que siga por ahí para abajo. Eh, nada, pues, para la gente que me conoce, me pueden conseguir a mí en Instagram, interior como Pavo Pistola, este podcast está disponible en toda aplicación de podcast y cuenta con su versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y les recuerdo que el domingo 24 de... No, septiembre, sea la madre. Estamos en noviembre. Si bien hay garete. Noviembre como que tres días, ¿verdad? Sí, sí. Ayer era uno de noviembre y ya es once. Sí, sí, ya se está acabando noviembre y acaba de empezar. Esto está el garete. Pues, el 24 de noviembre, domingo 24 de noviembre, vamos a estar celebrando, vamos a estar haciendo Dulce Compañía Live, pero esa noche vamos a estar celebrando los cinco años de Dulce Compañía. ¡Ah, cinco felicidades, eh! Este podcast lleva cinco añitos. ¿Dónde está la corneta? ¿Dónde está la corneta? Este, este... Lleguenle, entrada gratis. Y es súper cool, es súper cool. Y se pasa bien. Se va, se va. Se ha ido, se pasa chilling. Yo me acuerdo de saber que... Ah. Estabas tú y Chicho sentado. Yeah. Y pusieron... O sea, tenían que hacer... O sea, ponían un cartoon y el cartoon no tenía sonido. Ah, el de doblaje, hacerle doblaje. El de doblaje. Ese doblaje es uno de los mejores que ellos tienen. Y tú haces así, tú dices, eso fue improvisado, de serio, porque en verdad le sale, le sale, le sale. Es que eso, pues... Esa es magia. Y estuvo brutal, pues era de Charlie Brown. Era de Charlie Brown. Que eso, yo creo que eso es más... ¡Aquí vete para el canal! Eso está aquí, eso está en el canal de YouTube. Lo voy a linkear, lo pueden ver. Entren a mi canal de YouTube para que vean el video del cual él está hablando, porque sí, a mí me encanta hacer eso. En el video de Correa, esto ha sido Dulce Compañía. Gracias. En el día de hoy he tenido a la gente de Monchibox. No te voy a dejar plantado. Nos vemos, Correa, la semana que viene. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!